Cuando crean el Conjunto Folclórico Nacional, que empezó sus ensayos en Quinta Iglesia, cuando estaba en un templo de los testigos, yo abajo y arriba se ensayaba. Eso me dejó para que yo fuera, que me hicieran la prueba. La probé, pero en aquella época que era cuando se creaba el conjunto, había ciertos, yo no pienso que eso era prejuicio, pero sí había ciertas exigencias, donde casi todas las personas que estaban allí eran personas mayores, Ofarri en viejo, el padre de Ofarri en viejo, Trinidad Rorregosa, Jesús, o sea, era gente de Nieves Fernega, de Amamuela, como era toda esa playa de figuras. Yo probé, pero a mí, después de eso, yo pasé bien la prueba, inclusive Alfoncito y Carlos me dijeron, bueno, hiciste una buena prueba, pero después al final dijeron que yo era un rarito. El tipo canta y tocó bien y todo, pero tiene la piel muy clarita y en estos momentos nosotros que estamos buscando los temas y aquellos tipos de aquella época, pero bueno, me sirvió de algo porque Alfonso hizo una cosa que se llamó el Batagua.